En el distrito municipal Los Jovillos de Asua, un hombre dio muerte a su pareja con un arma de fabricación casera de las denominadas chilena. Marcos Lorenzo nos cuenta que según testigo, el victimario que emprendió la huida con frecuencia celaba a esta joven. ¡Ay, mi hermana! ¡Ay, mi hermanita! ¡Ay, qué dolor que lo dejaste a tu hermana! ¡Ay, ya, ya! Wilkin Montero asesinó de un disparo en la cabeza a Yajaira de los Santos en la madrugada de hoy sábado. Ese caso tiene a uno sufriendo porque ella era una muchacha muy buena, madre de tres hijos. Le rompió la puerta y se forceguiaron y le dio un tiro. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi hermana! ¡Ay, pana! Él llegó como si estuviera endrogado y llegó en una posición malísima, rompiendo la puerta, dándole pata a la puerta y diciéndole palabras de toda clase de palabras. Al día de ahí, venga, te voy a matar, yo te voy a matar, yo te voy a matar. Hasta que ocurrió el hecho, la mató. Según familiares de la joven asesinada, Wilkin tenía un comportamiento violento contra su pareja. Ellos habían salido a compartir, no sé si él había salido con ella, pero yo sé que ella estaba tomando y él también. Él estaba como embriagado, no sé si fue que se llenó de celos. No solamente eso, él la rompió hasta los pies y todo. Ese hombre es malo. El homicida, tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida. Desde la provincia de Azua, para CDN.